Estimados amigos, a continuación tendrán la oportunidad de escuchar dos memorables controversias grabadas en la década del 70 por Manuel Soriano, con dos excelentísimos poetas improvisadores cubanos, lamentablemente ya desaparecidos desde el siglo pasado. La primera con Justo Pastor Vega Enríquez, nacido en San Antonio de Cabezas, en Matanzas, el día 6 de agosto de 1909 y que muriera a la edad de 83 años, el día 13 de enero de 1993 en la ciudad de La Habana. El legendario Justo Vega se ganó el seudónimo de El Caballero de la Décima Cubana, por el riguroso atuendo y la impecable elegancia con que siempre vestía, pero además por la conducta y el respeto que mostraba en todas sus presentaciones. Y la segunda con Ángel Miguel Valiente Rodríguez, nacido en San Antonio de los Baños, en la provincia de La Habana, el día 28 de febrero de 1916 y que muriera el día 21 de enero de 1987 en su tierra natal y antes de cumplir 61 años. Angelito Valiente dejó un recuerdo inolvidable en los seguidores de la décima improvisada de su época y por su dinamismo y emotividad sigue siendo considerado una de las figuras más emblemáticas y queridas de la cultura cubana. Independientemente de la inclinación ideológica que pudieron haber tenido, es innegable que fueron en su momento los más altos representantes de la décima cubana y como un merecido reconocimiento a los que supieron dar tanto prestigio a nuestro arte, hemos logrado salvar, gracias a la técnica moderna, de las sombras del olvido, estas memorables controversias. En esta grabación van a escuchar a Manuel Soriano con escasos 30 años. En la primera controversia con Justo Vega y en la segunda con Angelito Valiente. Ambos enfrentamientos fueron realizados en la Casa de la Cultura del Pueblo de Bejucal en el año 1977. Espero que disfruten de estas joyas auditivas rescatadas del tiempo. Muchas gracias. Hoy se alegra bejucal con la brillante visita de un poeta que gravita en el cosmos cultural. Y otro sentimiento igual de mi corazón emana al sentir mi planta humana transitar por el sendero que me tiende el caballero de la décima cubana. Hoy se alegra bejucal pero no por mi visita Hoy se alegra bejucal pero no por mi visita porque la vejez limita el entusiasmo social. El ambiente emocional lo motiva a su presencia. que tiene la preferencia de toda la respetable concurrencia razonable y justa por excelencia. Esta oculta concurrencia irá en nosotros probando la inexperiencia chocando con la superexperiencia. O tú el arte la prudencia y o el índice o el desespero. Quizás como el choqueciero que se ve en una corrida del toro que se suicida con la espada del torero. Un torero tan anciano liviar no puede ni a un chivo menos a un toro tan vivo, tan potente y tan soriano. Un torero tan anciano, liviar no puede ni a un chivo menos a un toro tan vivo, tan potente y tan soriano. No tengo espada en la mano, ni fuerza en el movimiento, pero te persigo atento, es rápido, troche, moche, porque quiero que esta noche vejucal esté contento. Dejucal está contento por su mixta diversión y por su culta ficción en el nuevo advenimiento. Tan entusiasta me siento de compartir a tu lado. Que no soy el indicado a tocarte tu excelencia por la eterna diferencia de ser el aficionado. Yo represento el pasado por ser nada más que viejo. Y no por ser un espejo del presente iluminado. Tú por joven, por honrado, por sabio, por consecuente, representas el presente que moldea la estructura y el nivel de la futura sociedad resplandeciente. A la sociedad me debo y fuera más si tuviera, más que esta tonta carrera, la prudencia del longevo. Casi una vez cada llevo usando la agilidad, y con la impetuosidad querer tocar en la cumbre, quizás cambie de costumbre cuando yo venga pueda. A mi edad ya no es posible realizar algo fecundo. que resulte para el mundo odioso y apetecible. El pueblo atento y sensible comprende con claridad que en bien de la sociedad se pueden hacer mil cosas grandes y maravillosas cuando se tiene tu edad. Cuando se tiene tu edad se deja de ser violento, es el único momento que se sabe la verdad. que no se haga. Yo sueño en mi parte de hacer como una turbonada, que agite la marejada, que parezca en un segundo que se va a acabar el mundo y después no pasa nada. Nada en la vejez sucede porque en la vejez termina. Nada en la vejez sucede porque en la vejez termina todo lo que se origina en la juventud que puede. que es natural que se quede inerme la ancianidad. Pero la electricidad, las lluvias y los tornados pueden ser domesticados cuando se tiene tu edad. Cuando se tiene tu edad se maneja casteloso, si el piso está resbaloso o tiene alguna ojedad. Yo amo la velocidad y el que dobla y acelera. Por eso es que en mi carrera de hecho veces he frenado, muchas veces me he quedado botado en la carretera. botado en la carretera y es posible que hasta muerto. botado en la carretera y es posible que hasta muerto, se quede el loco inexperto que maneje como quiera. botado en la carretera y es posible que hasta muerto. Hay que llevar la cantera a destilar con dignidad. pero la velocidad es una pasión al arte que en todas las venas arde cuando se tiene tu edad. Cuando se tiene tu edad se como los ciervos viejos que oyen algo y corren lejos para su seguridad. No es como la acerquedad del joven ciervo guerrero, que en vez de oír un rumor y correr más de una milla se retrate en la mirilla del rifle del cazador. El rifle del cazador mata primero al venado, que por viejo y por cansado no puede ser corredor. El rifle matador del monte en la impunidad hay la posibilidad de salvar la vida entera a través de una carrera cuando se tiene tu edad. Cuando se tiene tu edad se muestra al aficionado cuál es el rumbo indicado a tomar en realidad. y en esta oportunidad me guías cada momento y guías el movimiento de aficionados que arriba de manera positiva su veinte a venimiento. El pujante movimiento de aficionados avanza. El pujante movimiento de aficionados avanza. Se puede ser un portento, ser una genialidad, ser una celebridad y ser un aficionado por todo el pueblo premiado cuando se tiene tu edad. Cuando se tiene tu edad se vigila todo, todo, los años tienen un modo de guiar la humanidad. y la intelectualidad es como una embarcación. Los profesionales son para los aficionados los seres más indicados de llevar la dirección. Se puede ser creador, aficionado triunfante, se puede ser creador, aficionado triunfante, se puede ser un doctor del campo o de la ciudad, ser fuente de la unidad, ser fuente de la unidad y ser un extraordinario piloto interplanetario cuando se tiene tu edad. Cuando se tiene tu edad no se es piloto en la nave, pero se es sabio que sabe calcular la inmensidad. En esta oportunidad jóvenes fueron al vuelo, pero otros hombres con pelo blanco y limpio como el tuyo son a quienes atribuyo poder conquistar el cielo. Música 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 la otra 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 y tinta es la vez y mira fue cuando se habla del poder no se habla todo de un hombre se habla de la poesía y mira es más yo diría cuando se dice valiente despreves el continente y hasta un sonido retumba hasta muestro de la tomba como el astro por oriente no me veas como aquello que de lo común se aparta no me veas como aquello que de lo común se aparta porque tu carta y mi carta llevan mi idéntico sello para tu cuello y mi cuello se hizo la misma chalina vino de una tela fina es de un género corriente pero es el vivo exponente de la ropa campesina la carta de tu verso mantiene un renglón aparte y en el buzón de nuestro arte anda por el universo yo con los cielos converso como el mar con una perla tu carta quiero tenerla pero yo sé que a tu carta es probable que te falta mi mano desordenela cuando tengas en la mano mi carta ponte a leer cuando tengas en la mano mi carta ponte a leer y en ella vas a saber las angustias de un anciano pero no he luchado en vano he izado algunas banderas y en mi orgullo sin fronteras que en estos nuevos retoños hay algo de mis otoños veranos y primavera tú me invitas a leer esa carta intelectual que en punto sentimental con años pudiste hacer me causará un gran placer si cada vez que la leo tal vez parece que veo un renglón que es tan gigante que no hay buzón que lo aguante ni van por ningún correo cuando llegues al correo y por mi carta preguntes cuando llegues al correo y por mi carta preguntes te presentes mis apuntes que en ellos va mi deseo no la entiendas un trofeo porque ello no puede ser y si acabas de leer y no encuentras un buzón no la entiendas en el corazón donde la vas a poner yo la quisiera poner dentro de mi corazón pero es pequeño el buzón y sé que no va a caber en tu carta puedo ver la estrella de cinco puntas porque hasta en las letras juntas tal me parece que veo el mensaje de un correo para todas mis preguntas para todas tus preguntas no encontrarás un mensaje para todas las preguntas no encontrarás un mensaje porque no tengo lenguaje para tantas cosas juntas por el centro y por las puntas espero que sea leída y si no hayas enseguido un buzón entre tus brazos la haces cincuenta pedazos yo no puedo destrozar esa carta concebida ni porque fuera leída al que la venga a indagar me tienes que soportar las ideas que te aguanto romperla me diera espanto que va eso no puede ser no estoy apto yo a romper un cofre que vale tanto es una simple misima hecha por un campesino es una simple misima hecha por un campesino que solo a la tierra vino a cumplir su perspectiva y paga de abajo arriba la última letra impresa pero cumple mi promesa satisface mi interés pero la empatas después si es que tanto te interesa mira si a mi me interesa que ante reflectores rojos ante el mantel de mis ojos la beberé en esa mesa y es porque esa carta esa distinta a varios folletos tiene distinto secreto puesto que en sus puntos fijos hay un beso de tus hijos y un cariño de tus nietos yo supe de un mensajero que entre las manos llevaba una carta que narraba la vida de un guerrillero en el doblez de un lindero se acabó su larga espera y la rompió la carrera a la sombra de una palma para que para llevarse en el alma lo que nunca se supiera quiero que esa carta de ese para que yo te la lleve quiero que mi voz te pruebe ese inmedible interés yo la llevaré después como un abstracto diploma pues si en mis manos se toma mis manos la aguantarán lo mismo que aguanta un can la presa de su paloma mira tu padre está ahí que es mi hermano, que es mi amigo mira tu padre está ahí que es mi hermano, que es mi amigo y acaso el mejor testigo de lo que hablamos aquí y cuando él te ve allí con esa carta escondida te dirá, rompe enseguida esa carta porque luego se va a convertir en fuego en los campos de tu vida sé que mi padre está allí muy cerca de mi circuito me duele que tu angelito no puedas hablar así porque tu padre está allí en otros puntos vedados en las de por sus costados pierda en tu lado izquierdo y hasta comparte el recuerdo de nuestros antepasados mi madre se lo llevó mi madre se lo llevó mi madre se lo llevó la muerte, la muerte ingrata y en su última serenata tus décimas no sintió, tu décima le faltó y le faltaron tus besos. Y yo, por los casos esos que tiene la idolatría, hago besos todavía con el calcio de sus huesos. Sé que sientes un dolor ante la perdida aquella porque le falta una estrella al cielo de tu interior. Ya tú sientes el rigor que ante el rey siente el esclavo, si al faltarte el hombre blavo por irse en tus horas malas le partieron las dos alas al cóndor de Aliguanabo. El ariguanabo mío llora cada vez que sabe. que una vez mi mejor ave se está muriendo de frío. Ay, si tuvieras al río como se sabe correr. Cuando sabe que mi ser está buscando a mi padre en los ojos de mi madre pero no puede volver. Claro, él no puede volver, por eso es que tu pupila es un río que destila y no deja de correr. Yo compartiendo el dolor ante ese golpe siniestro, ves que muy triste me muestro y una lágrima me salta desde que ahora nos falta el padre del gran maestro. Fue el maestro el que murió porque él mi maestro era. señalando la manera que tanto respeto yo. La noche que se murió fue mi noche más fatal. Una tarde funeral, la que estamos recordando que me arrodillé llorando en brazos de marichal. Lloraste ante marichal y fue terrible aquel día que tu llanto no podía detener el funeral. Cuando el momento final me llegó en triste quebranto tú te volcaste en llanto hiriente como una daga pero es que el llanto no paga a un hombre que vale tanto. A un hombre que vale tanto con el llanto no se paga. A un hombre que vale tanto con el llanto no se paga. Pero nos queda una llaga más dolorosa que el llanto. Si ves que en el campo santo todo el pueblo me dio a perigo. Y cuando mi gran amigo decía las notas del duelo por primera vez el cielo se puso a llorar conmigo. El cielo lloró contigo porque su golpe siniestro te arrebató tu maestro, tu compañero y amigo. Es por eso que te digo que cuando viste poeta esconderse su silueta en el fondo del pantión se le hizo un negro borrón al papel de tu libreta. Al papel de mi libreta se le hicieron mil borrón al papel de mi libreta se le hicieron mil borrones y quedaron mil que pones en mi pecho de poeta. Hay quien llora en noche quieta lágrimas que no se ven. Y allá en mi hogar un edén que fue hay una sombra muda se quedó una madre viuda y un hijo viudo también. Tú te quedaste también como viudo ante el obsiso que te selló el paraíso y te destruyó el rey. Todos comprendieron bien que murió tu regocito puesto que en el punto pico no hay una goma que borre la tinta blanca que corre por las mejillas de un hijo. Si vas a mi casa un día vas a saber que mi madre... cuando menciona a mi padre lo hace hasta con valentía. jamás a mi compañía da una muestra de pesar. Habla en tono familiar y en pacíficos enlaces porque lo hace, lo hace para no verme llorar. Pues yo te voy a explicar por qué motivo la madre ante la ausencia del padre más te ha querido adorar. Se ha podido comprobar que cuando le dijo adiós en aquel momento atroz en el corazón se hizo el sagrado compromiso de quererte por los dos. por los dos sabe quererme y por los dos me ha besado. siempre que me ve angustiado y quiere fortalecerme. ella no quiere tenerme hecho para padecer. si me ve llanto del ser me lo seca con la mano porque ha pensado soriano ser más madre que mujer. ella que es madre y mujer siempre te regala un beso y te demuestra con eso que te ha sabido querer. cumple un sagrado deber pues cada vez que te besa con cariño y entereza a ti te da la impresión que de un cálido panteón tu padre muestro regresa. en el corazón primero aquel día se quedó en el corazón primero aquel día se quedó y aquello que se enterró sigue siendo mi sendero. todavía tengo el sombrero que le regalé por suerte. en esa pajilla fuerte cuantos secretos se saben porque hay muertos que no caben en la casa de la muerte. mira si eres hombre fuerte que para darle un abrigo tú lo ha llevado contigo burlándote de la muerte. y en que tienes esa suerte y si una radiografía te llegas a hacer un día el doctor verá su estado como se encuentra sentado en tu pecho todavía. ay si hubiera conocido a mi padre marichal ay si hubiera conocido a mi padre marichal puede haber un padre igual pero mejor no ha nacido. él daba su recorrido y pronto daba el regreso un beso. iba a mi casa y en eso que nunca se me termina se detenía en la esquina para despedirme un beso. la terrible muerte a mi me pudo impedir que viera ese porvenir y que tuviera esa suerte pero en la historia se advierte más diamante el escondrito porque además yo me pico que sin saberle ni el nombre estoy seguro que ese hombre era guapo como el hijo. no era guapo, era prudente porque ni apenas hablaba no era guapo, era prudente porque ni apenas hablaba pero el honor le brotaba por la anchura de la frente. ay soriano, mi presente está lejos en vuestra vía ay pero la mano fría de la muerte vive alerta que nunca toque a tu puerta como ha tocado en la mía. hay veces que si se canta, yo mismo a veces destapo la idea que digo guapo por error de mi garganta pero llegando a la planta misma de aquella simiente estoy seguro y consciente que sin guapo era ese hombre era guamo por el nombre y el apellido valiente. amor a esa grabación debe quedarse conmigo porque en las cosas que digo me ha sangrado el corazón. llévala para el rincón más querido y más sagrado no la partes de tu lado porque en esa grabadora se va a saber como llora un hijo desesperado. ahora miro de momento y porque raro contrato inventan un aparato que le han hecho sentimientos es cierto lo que argumento, ustedes mismos lo ven todos mírenlo muy bien si esa misma grabadora nos da la impresión que llora un padre muestro también. Llevará a mi casa un día pero que vaya soriano para que pase mi hermano por la misma pena mía llévale esa poesía que es todo mi sentimiento si, llévala a mi aposento para que sepa mi madre que mi muriendo mi padre se me va del pensamiento si tú la vas a llevar y si me invitas a mí seguro que voy allí a compartir ese hogar y tú mismo has de probar que lo que yo digo es cierto y mi ojo verás abierto sufriendo ante aquel castigo y voy a llorar contigo la ausencia de un padre muerto me dice Martínez Prado que debemos terminar me dice Martínez Prado que debemos terminar pero ahora es cuando el lugar y dimensiones ha tomado rápido el tiempo ha pasado y es de mucho lamentar pero como terminar cuando han volado mis penas ahora es cuando hasta las venas se me han puesto a sollozar tú no comprendes valiente que el amigo animador además de locutor es un hombre muy consciente te ha mirado largamente recordar aquel pasado y vino Martínez Prado a cerrar la canturía al ver que se te salía el llanto por el costado el llanto por el costado se me salió con el nombre no temas yo soy un hombre al dolor acostumbrado esta noche esta noche lo he llorado como siempre lo lloré yo a la pena me entregué desde niño en piernas y brazos y a dormir en un pedazo de angustia me acostumbré sé que te has acostumbrado a soportar el sollozo pero es más que doloroso recordar aquel pasado para el hombre más dotado a veces no se acostumbra mas si se te hace penumbra la pena que te atropella tu padre se hace una estrella y desde el pecho te alumbra yo no pensaba yo no pensaba en el lloro pero el lloro apareció yo no pensaba yo no pensaba en el lloro pero el lloro apareció pero cuantas veces yo he llorado ese tesoro se saliendo se salen bocada por un arpegio funeral me sale portada me son por el acto tal pero hijo que llora el padre quiere a la hija al hijo como a la madre ya el pueblo debe jugar Sé que llorar no quería Si perdóname valiente Que yo he sido el imprudente Que me recorté esos días Pero es que das agonías Siempre que vienen y van En el corazón están Y cuando por un momento les tocan El sentimiento revientan como un volcán Perdóname, bejucar Por la noche que te he dado Perdóname, bejucar Por la noche que te he dado Pero llorar no es sagrado, no es pecado Y tu hermano, bejado capital Y tu hermano, bejado Y tu hermano, bejado Y tu hermano, bejado Hablar de mi padre aquí Y qué influencia hay en esos ratos Que prueban los huesos últimos que no le di Nunca se debe pedir aplauso a la concurrencia Puesto que es una imprudencia Que no debo consentir Pero les voy a exigir un aplauso Porque eso Quizás al oído travieso El aplauso se le mete Y luego se compromete Que venga de regreso Que venga de regreso Que yo no tenía Cuando subí aquí Y no es imprudencia ninguna Cuando hablamos de seres queridos Que se quieren de veras Yo creo Que la poesía es sentimiento Y el sentimiento Ha estado presente Esta noche ¡Gracias!